Hola a todos muy buenas, bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a Natural y Normal. Ya me conocéis, soy Mili y hoy estoy aquí para compartir con vosotras una idea que se me ocurrió el mismo día que estaba recolectando las plantas. Ayer mismo fui al campo a dar un paseito en familia y siempre voy preparada con mis tijeras y mis bolsitas para poder almacenar mis plantas y que estas vayan respirando. Pues se me ocurrió que ya me estoy enrollada como una persona compartir con vosotras pues las poquitas plantas que recolecté, siempre de una manera muy respetuosa con la naturaleza. Bueno, pues eso, que quería compartir con vosotras las plantas que recogí y contaros un poquito el porqué las he recogido, porqué las he recolectado y sobre todo hacer muchísimo hincapié en que la recolección que yo realizo es lo más respetuosa posible con la naturaleza. Ya que si por ejemplo vamos a recoger hipérico, si recortamos todas las unidades floridas de la planta le estamos causando un daño irreparable porque esa planta es que es como si a nosotros nos amputasen todas nuestras extremidades. Es un daño que no debemos causar en la naturaleza, debemos de ser agradecidos con ella porque nos proporciona mucho, nos da muchísimo material del que beneficiarnos y con el que nosotras podemos trabajar y disfrutar en nuestros preparados caseros. Entonces, no sé, yo siempre recojo las plantas, les pido permiso, les agradezco, puede sonar una locura, pero es como yo lo hago y así os lo quiero transmitir porque yo creo que son entidades, entidades por así decirlo, son individuos, o sea, está claro que una planta está viva y como tal, como cualquier otra cosa en este mundo que esté viva, se merece un mínimo de respeto y más aún si lo que hace es darme tanto a cambio de tan poco. Pues os cuento yo y mis paranoias, lo primero que hago es pedirle permiso y luego con mucho cuidado, mientras le voy agradeciendo, le voy cogiendo lo que necesito, nunca más de lo que necesito. Yo voy al campo y os digo que no arraso, sé que hay mucha gente que va y arrasa con todo lo que pilla y desde aquí os digo que por favor un poquito de conciencia porque las plantas están ahí y merecen disfrutar de su pequeño camino, de su pequeña vida y si vamos arrasando con todo lo que la naturaleza nos da, no vamos a dejar que ésta se regenere y vamos a lo que está pasando en la tierra en general, a desabastecer de recursos naturales y habrá plantas que con el tiempo lleguen a extinguirse y bueno, un largo etcétera que supongo que muchas de vosotras ya estáis concienciadas al respecto. Os voy a mostrar y vais a ver que coge muy poquito de cada cosa porque prefiero ir con más frecuencia que arrasar, de hecho aunque no pudiera ir con frecuencia, frecuencia viene a ser una vez a la semana, nada más o una vez cada dos semanas, que tampoco hace falta ir tanto, que con poquito ya nos podemos arreglar en casa o apañar como se diría habitualmente. Mirad chicas, lo primero que os quiero mostrar es el helicriso, he cogido este namillote pequeñito y poquito más, es una de las plantitas que he recolectado. Se llama helicriso o helicrisum italicum. Tenéis que saber que hay hasta más de 600 especies de helicrisum, o sea que muy probablemente la que vosotros encontréis en vuestras tierras pues sean diferentes. Y ahora estoy intentando que me quede cerradita, no sé si lo conseguiré y permanece el aroma. El aroma nos recuerda a la manzanilla y se le reconoce fácilmente porque crecen en ramilletes. No sé si lo veis y si no os dejaré una imagen. Se le reconoce fácilmente porque crecen ramilletes o se diría también en cabezuelas agrupadas. Son unas flores que por el centro están más doradas, o sea son amarillas y por el centro están más doraditas. Son como soles pequeñitos. Esta planta tanto el tronco como las hojas son más blanquecinas y son de un color un pelín por así decirlo como grisáceo. Es un verde grisáceo y se les reconoce bastante bien. Es una planta que tiene propiedades antiinflamatorias y va muy bien para ayudar al tema de la circulación. Ayuda a la cicatrización, es depurativa, diurética y ayuda con los dolores de cabeza. Muchas de vosotras ya la conocéis, que tiene muchísimas más propiedades, tiene muchísimas más virtudes. Si queréis dejadlo abajo en comentarios y hablamos un poquito sobre esta planta y compartimos entre todos nuestros conocimientos. Con el helicrisum nos podemos realizar, joder como estoy. Con el helicrisum nos podemos hacer en casa una cremita que esté especialmente indicada para calmar los brotes alérgicos, las reacciones alérgicas, ya sean eczemas, dermatitis o cualquier tipo de sarpullido o reacción que nos pueda salir en la piel, ya que tiene unas propiedades antiinflamatorias y calmantes muy importantes. O sea, es una planta muy interesante para realizar ungüentos o pomadas calmantes en casa. Para el rostro, por ejemplo, tiene unas propiedades muy interesantes para mejorar las marcas del acné y también es anti envejecimiento y embellecedor de la piel. La verdad es que yo lo utilizo especialmente para eso, por si sale algún tipo de sarpullido o marquita en la piel, pues un ungüento, una pomadita, con poca cantidad tengo suficiente y es básicamente para eso, para lo que yo lo utilizo. También funciona muy bien para realizar algún tipo de after zoom, para calmar la piel tras la exposición solar, para las urticarias y también se dice y se cuenta y he leído en multitud de ocasiones que funciona muy bien para las afecciones oculares, ya sean conjuntivitis, blefaritis, visublefaritis, etc. Yo no os lo aconsejo porque no son preparados estériles y la zona del ojo son zonas muy delicadas y hay que tener cuidado con lo que se aplica en los ojos. Es un uso popular, ¿vale? El uso de la abuela, pero bueno, yo no os lo voy a aconsejar porque creo que para eso es mucho mejor utilizar un suero fisiológico que sea estéril o algún preparado que tenga unas condiciones de higiene óptimas, o sea, unas condiciones de higiene que sean realmente buenas. También funciona muy bien para estimular el sistema digestivo, para ayudar a una buena digestión, ya que va a estimular las secreciones del páncreas. Preparándola en infusión con unas 6-8 flores en un vasito de agua, o sea, tú echas el vasito de agua en el cacito, cuando comience a hervir añade las flores, le dejas que haga un pequeño flop, apagas, tapas, dejas reposar unos 10-15 minutos, pues esa infusión tras las comidas te va a ayudar a mejorar los problemas digestivos, lo que os comentaba, ayuda a la secreción de los jugos gástricos y a una correcta secreción del páncreas, que es la base principal para tener una buena digestión. Y lo dicho, os recuerdo, en oleatos podéis utilizarlo para uso tópicos, para calmar cualquier tipo de reacción o brote alérgico que tenga la piel, e incluso para los eczemas, y en infusión sobre todo para el tema del tracto digestivo, que va bien. No abusemos de la planta, ¿vale? Con poquita cantidad es suficiente. De la siguiente planta que os voy a hablar y que recolecté es la santolina. Es una planta típica del Mediterráneo, después os la voy a enseñar mejor, ¿vale? Haré un plano un poquito más cercano. Se le llama hierba lombriguera porque funciona muy bien para eliminar parásitos internos, ya sean lombrices o gusanos del tracto digestivo. Voy a dejar la planta porque no la quiero romper. Os quiero decir que también su olor me recuerda muchísimo a la manzanilla y tiene unas hojas pequeñitas que son como palmitas, ¿no? Me recuerda un poco a las acacias pero en diminuto. Os dejaré luego unas imágenes. Ya lo estáis viendo, tenemos nuestra santolina. Es una planta que curiosamente ayuda a calmar los dolores por la menstruación, los dolores de ovarios, ya que tiene un efecto ligeramente sedante. También hay quien pone ramilletes de esta planta, de la santolina. Os dejo por aquí abajo el nombre en latín, el nombre en latín de la planta, así que para decirlo mal luego hay quien me regaña y me dice, ¿para decir eso no digan nada? Pues bueno, os lo dejo aquí abajo escrito para que si queréis buscar más cosas sobre ella, pues podéis buscarlo con su nombre correcto. Hay quien hace ramilletes y los introduce en el armario para ahuyentar a las polillas, que oye, es una manera muy eficaz de ahuyentarlas y te perfumas el armario y completamente natural. Eso sí, verificar que antes de meterlo pues está libre de bichitos. Es una planta que es muy rica en aceites esenciales de alcánfor y cineol, rica en flavonoides, taninos y ácidos fenólicos. También está extendido el uso de la santolina para los problemas digestivos, para ayudar a menguar los gases, los problemas ahí de flatulencias ayuda y para calmar un poco el tema digestivo. También he leído que ayuda mucho contra las migrañas, no he podido comprobar personalmente su eficacia, pero se dice que en infusión ayuda a calmar. E incluso los más entendidos lo utilizan a modo de cataplasma sobre algunas heridas porque tiene unas propiedades antiinflamatorias notables y bueno, pues lo utilizan para eso, para acelerar la curación y sobre todo antiinflamatorio. También funciona muy bien para aplicaciones a nivel cutáneo, para candidiasis o cualquier tipo de afección a nivel cutáneo causado por hombros. Puedes realizar en casa una tintura o una decocción, ya sabéis, de esta planta, aunque yo recomiendo más una tintura porque le vamos a sacar el máximo de partido. Vamos a extraer de ella la mayor cantidad de principios activos que podemos llegar a extraer con una duración en el tiempo y una caducidad más larga para realizar enjuagues bucales, para poder calmar las encías dolorosas, las encías inflamadas o las llagas que se pueden llegar a tener en la boca. Por ejemplo, en infusión podéis poner poquitas flores, os lo digo, hacéis una infusión junto a tomillo y después de las comidas lo podéis tomar. Esto nos va a ayudar a liberar el tracto digestivo de posibles gusanos. La combinación del tomillo y de la santolina es muy buena, muy interesante. El tomillo por sí solo... A mí me gusta el sabor del tomillo lo quiso, pero en infusión es que me pasa igual que el romero, es que me sabe tan potente que me desagrada un poco y como no me gusta poner azúcar, endulzar y matar el sabor real de la planta, pues bueno, eso, que me resulta súper potente. En cambio la santolina es un poquito más dulce y nos va a ayudar a mejorar la digestión, o sea que va a hacer un dos en uno. Va a estar eliminando posibles parásitos con el uso continuado, no os penséis que esto hace milagros, que no es un medicamento alopático, de estos que te tomas una pastillita y zazca, te has librado de todo. En teoría, porque realmente no te libres, lo que haces es matar el síntoma, pero el problema persiste, pero bueno, no me enrollo. Tomillo y santolina en infusión y un vasito tras las comidas. Y también podemos realizar lo que os comentaba, ¿no? Para realizar algún ungüento o pomada para aplicación externa para los hongos. Hay que tener cuidado y no coger el labrutano macho, que sí que vale que las flores no son iguales porque caen en forma de racimo. Estas las ves que son redonditas, que las ves hay como soletes que salen de la planta y hay una flor por ramita. No es como el helicriso, que salen varias. Esto es una por tallo, ¿vale? Por así decirlo, por ramita. Y se identifican bien. Pero hay que tener cuidado porque el labrutano macho puede presentar toxicidad. Lo que os comento, la flor es diferente ya que son ramilletes colgantes, pero bueno, hay que saber siempre qué es lo que se coge, ¿vale? Estad bien informadas y no vayáis al campo ahí a lo loco, al tuntún, recogiendo cosas que ni sabemos lo que es. Por cierto, la santolina también se le conoce como abrutano hembra y el nombre en latín que os lo he dejado anteriormente abajo. También, como no, me vine con un poquito de romero. No me he traído todo el que me gustaría, por lo dicho, he cogido de diferentes plantas y siempre respetando al máximo. Fijaros, esto y unas ramitas pequeñitas es todo lo que me he traído. El romero es una conocida planta medicinal del Mediterráneo. Está súper extendido su uso, tanto a nivel culinario como para realizar tónicos capilares o tónicos para regular la secreción sebácea de la piel para el tema del acné, que funciona muy bien. Huele que te cagas, literalmente. O sea, huele súper, súper bien. Me encanta. Es una de mis plantas favoritas. Es una planta de fácil acceso y es súper, súper agradecida. Se puede cosechar, florece durante varias veces al año. Yo quería cogerla en plena floración porque quería realizar unos preparados en concreto, pero estábamos en el confinamiento y no podía salir a 20 metros de mi casa a recogerla porque me podía multar y evidentemente no me voy a exponer a ello. Me he tenido que esperar a ahora. Y ahora no tiene flores, pero yo la he cosechado igual porque para lo que la voy a utilizar me es suficiente. A ver, cámara. Ya sabéis que con el romero se pueden hacer múltiples preparaciones. El famoso alcohol de romero para los dolores articulares o reumáticos. Para los dolores articulares o reumáticos. Me río porque es que se me traba la lengua un montón. Funciona muy bien también para calmar la tos. Lo que os comentaba, se realizan tónicos capilares y funciona muy bien para estimular el crecimiento. Y también es cicatrizante y expectorante. Comentaros que podéis hacer algo muy sencillo. Hacer un tónico capilar con romero y con tomillo para estimular el crecimiento. Es algo muy fácil. Con vodka en casa. Luego lo diluís con agua. Eso sí, pensadlo. Lo vais a diluir. Es una parte de la tintura que hayáis realizado con el vodka. Una parte de la tintura por 5 de agua destilada, hidrolato o agua floral que vosotras queráis utilizar. Recordad que hay un vídeo en el canal donde os hablo un poquito más sobre cómo preparar extractos. Os lo dejaré por aquí arriba. Que podéis ir y consultar sobre cómo realizar una tintura, un oleato o lo que vosotras quieráis. El romero en una aplicación local ayuda a calmar el dolor. Lo que os comentaba, el alcohol de romero. También podéis hacer un aceite de romero para realizar fricciones. Macerado en un aceite que tenga la particularidad de retener bien el calor, como el aceite de sésamo, el masaje es súper interesante. Recordad que para utilizarlo en infusión tiene un sabor potente, potente. Quizás deberíais de reducir la cantidad que utilizáis. A lo mejor es que yo me estoy excediendo con el romero, pero bueno. También funciona muy bien para ayudar a paliar las úlceras de la piel. Las ulceraciones que salen por presión, en las personas mayores que están tumbadas mucho tiempo, pues el romero va bien para estas úlceras para calmar, aliviar y ayudar a que curen antes. Eso sí, mucha atención, mucha precaución. Si alguien tiene colon irritable o enfermedad de Crohn, mucho mejor no tomarlo. Está contraindicado. Así que, como siempre os digo, hay que saber muy bien lo que se hace, lo que se toma y lo que se aplica en el cuerpo. Informaros bien antes de realizar nada, ¿vale? Porque yo aquí os doy unas pinceladas, os doy unas pequeñas pautas y un poco de información, pero siempre tenéis que buscar más, más, más. La información no ocupa lugar y el ancho de conocimiento y de saber tiene que superarlo, ¿vale? El ansia de querer saber más, eso siempre tiene que estar presente y debemos de investigar y saber bien bien de todo antes de poner en práctica ciertas cosas con plantas medicinales como es el romero. También supongo que ya lo sabéis, ¿no? Que es una planta que es estimulante de la olla, del cerebro, ¿vale? Es un estimulante mental, nos ayuda a estimular los pensamientos, aclarar la mente. O sea, si tú tienes que realizar algún tipo de actividad que requiere que tu mente esté despierta o sea algo creativo, pues oye, o coge el romero o coge aceite esencial de romero y te pegas aquí una inhalación y vas a notar cómo te despiertas mentalmente y tus sentidos pues se agudizan. La verdad es que se nota y os digo yo que por la noche no lo hagáis porque vais a tener insomnio, porque es estimulante de verdad para el cerebro. Y comentaros que a mí me gusta sobre todo poner un trocito pequeñito, nada, una cosita así en mis guisos porque lo enriquece, le da un toque aparte de aromático, muy sabroso, que me recuerda mucho a una abuelita con la cual pude tratar muy poco. Mi abuela Antonia, tanto el romero como el hinojo me recuerdan especialmente a ella porque tengo recuerdos de ser pequeñita y pasear con ella por el campo, muy pequeñita os lo digo, y ella siempre que encontraba hinojo cogía una ramita y se la ponía en la boca y la saboreaba y yo la imitaba, claro, porque era un muco imitador y tengo ese recuerdo de ella. Y el romero y el tomillo ella tomaba, si no recuerdo mal, infusiones de estas plantas con más plantas que por desgracia es algo que no sé, no recuerdo, yo era muy pequeña y con mi padre pues no hablaba de mi abuela porque a él le dolía mucho y bueno, pues el tema que me recuerdan a ella, especialmente todas estas plantas, ella tomaba sus infusiones para estar sana, fuerte y saludable y preparaba unos caracoles con chorizo que yo recuerdo que tenían romero y tomillo si no me equivoco y estaban espectaculares, nunca más me han gustado los caracoles, solo los que preparaba mi abuela Antonia en guiso. Así que allá donde estés abuela, un besazo, hija. Bueno, la siguiente planta que recogí es el hiperico, hipericum perforatum. ¿Quién no conoce el hiperico? Pues mira, yo es la primera vez que voy a trabajar con el hiperico, lo conocía pero me daba un poquillo de reparo y un poquillo de respeto. Una vez en redes sociales metí una súper cagada porque me regalaron hiperico y yo ahí con mi empanada mental de, bueno, era invierno y yo con los dolores pues tomo más medicación, tomo bastante medicación y mentalmente estoy muy empanada, ¿vale? cuando tengo que tomar tanta medicación para aguantar el dolor. Entonces me regalaron una planta y yo le hice una foto y lo subí a redes sociales, hipericum no sé qué y corriendo me escribisteis un montón y diciéndome, en mí eso no es hiperico tal cual. Claro, yo nunca había visto el hiperico, siempre lo he visto en flor, en el campo. Pero bueno, tal, una anécdota que quedo en el recuerdo y lo pienso y me hace gracia y me río, ¿no? El hiperico, os voy a dejar alguna imagen por aquí porque ya lo tengo en los botes, lo tengo macerando. El hiperico se le conoce como hierba de San Juan o corazoncillo. Estaba súper extendido su uso en el mundo pottingil porque va muy bien para las afecciones de la piel o las quemaduras. En la edad media era muy habitual que se quemase porque se decía que el olor que desprende espantaba al diablo o a Satanás, como se le conocía por aquellos entonces, porque él no soportaba el olor, ¿vale? de esta planta. También a nivel oral, o sea, está muy extendido su uso. Actualmente en las farmacias vas a encontrar muchos preparados, muchos comprimidos, sobre todo en cápsulas. Las plantas se venden sobre todo en cápsulas porque dicen que va muy bien para calmar los nervios y sobre todo la ansiedad e incluso es antidepresiva. Lo que hay que tener conciencia y hay que saber que en grandes cantidades la hipericina puede llegar a causar efectos secundarios y hay ciertos tipos de interacciones entre ciertos medicamentos y la hipericina, ¿vale? También en grandes cantidades, tanto en uso oral como en uso tópico, puede llegar a causar fotosensibilidad. Bueno, podéis realizar diferentes preparados. Bueno, antes de empezar con los preparados, seguro que muchas de vosotras sois expertas en esta planta. Si queréis dejar abajo en comentarios algunas de, bueno, de sus particularidades, de sus propiedades que vosotras queráis compartir con el resto de la comunidad. Yo ya sabéis que os doy unas pinceladas y como bien digo, pues no es una planta que yo haya utilizado habitualmente. Lo que os comentaba al principio, he cogido únicamente sumidades floridas, pero poquitas. En todas las plantas he dejado flores para que esa planta no se quede mutilada y coja y la pobre pueda seguir creciendo, brotando y floreciendo. Que es la idea, causar el menor daño posible a nuestro entorno y a las plantas que nosotras tocamos. El aceite de hipérico es súper conocido porque coge un color rojo. Se le conoce también como hierba de San Juan porque se comenta que el estado óptimo para cosecharla es el día de San Juan, que es cuando está en pleno auge. Aquí hasta hace muy poquito no ha habido nada de hipérico porque vivo en una zona que, bueno, por circunstancias ha tardado en llegar el calor, ¿vale? Y todavía no es del todo calor, por la noche hace bastante fresquete. El tema es que podéis haceros un aceite de hipérico, siempre con aceite de oliva virgen extra. Os digo unas cantidades aproximadas, 125 gramos de flores por 50 gramos de aceite de oliva y lo vais a dejar expuesto al sol y a la luna durante 40 días, agitando a diario. Eso sí, antes de hacerlo, mirad que no tenga ningún bichito, mirad que no tenga hongos. Todas las partes de la planta queden bien cubiertas para que no haya proliferación de hongos. Porque es algo habitual, que si no se cubre bien la planta, pues oye, ahí crece de todo. Esto es solo una forma de utilizarlo, hay muchas más. Os animo a que si queréis compartirlo, lo dejéis aquí abajo, ya lo sabéis que sois súper bienvenidas. Lo podéis utilizar para cremas, ungüentos, para realizar jabones, para lo que queráis. Eso sí, os recuerdo que en infusión debéis hacerlas suavecitas. No vamos a abusar de las plantas porque muchas veces la gente dice, pero esto si no, guay, puñados y puñados. No, vamos a hacer las cosas con conocimiento y con calmas. ¿Vale? Siempre es mejor pecar de poco que no excedernos y luego tener problemas. Un helicóptero. También os podéis realizar tinturas de hipérico, que en esta ocasión no he hecho, pero bueno, podéis utilizarlo. Tiene unas grandes propiedades cicatrizantes y ayuda a aliviar las quemaduras. Por eso mucha gente la tiene en su casa en forma de ungüentos o pomadas, por si ocurre cualquier tipo de accidente doméstico. Y lo que os comentaba, no estoy muy familiarizada con ella, así que las expertas son otras, no yo en este caso. Pero la quería compartir con vosotras porque es una planta que yo he recolectado. Y ya solo me queda enseñaros mis rosas. Soy muy afortunada porque tengo en casa un rosal súper bonito que me regaló mi moreno hace muchos años. Eran muy pequeñitas esas rosas, dejo de hacer ruido. Era un rosal pequeñito que me regaló para un San Jordi. Aquí en Cataluña es el día del libro y de la rosa y es típico regalar rosas a las mujeres. Personalmente me da mucha pena que me regalen rosas o flores. En general hay cortadicas en un ramo que va a acabar marchitándose y aunque lo seque, me da pena. Yo qué quería que os diga. Así que mi moreno sabiéndolo y sabiendo muy bien lo que hacía, me regaló un rosal. Un rosal que plantamos en casa que no lo he cuidado un carajo. Tiene un montón de años y bueno, este ha sido el primer año que he notado que las rosas son más pequeñitas. En enero tampoco le di la poda habitual que le suelo dar. Lo he dicho, no sé si es por la poda o porque es un rosal ya viejecito. He visto que las rosas son más pequeñitas. Mirad, las tengo aquí extendidas en este papel para que sequen. Ayer recolecté otra vez rosas porque lo hago cada vez que veo rosas y las voy recolectando. No sabéis cómo huele. Este rosal, como dice mi madre, es un rosal bueno. Es bueno el rosal. Son rosas rojas, súper perfumadas. Y bueno, las rosas es símbolo del amor, símbolo de la pasión por el color, por esto, por lo otro. Bueno, ya sabéis que en uso tópico nos podemos realizar tanto agua de rosas como podemos hacernos unos ungüentos con unos aceites macerados en rosas, unas tinturas de rosas, unos extractos hidroglicerinados de rosas, que es principalmente lo que yo hago. También las pulverizo. Eso sí, tened presente que las rosas reaccionan según el pH de lo que estemos preparando porque ya, bueno, alguna lo habréis comprobado, ¿no? Si tú coges rosas trituradas las pones en un vasito de agua, ¿vale? Recordad que el tema de los pigmentos vegetales, habitualmente tenéis un vídeo en el canal sobre cómo está el pigmento vegetales, suelen ser hidrosolubles, por lo tanto, si tú secas las rosas, las trituras, lo disuelves en agua, ese agua va a coger el color, se va a pigmentar. Si te pones una puntita de bicarbonato, ese rojo intenso se va a convertir en lila, es un indicador de pH, ¿vale? Tenedlo presente. O sea que si utilizáis las rosas o un agua de rosas casera o una infusión de rosas para realizar un gel corporal, pues pensad que va a reaccionar y va a cambiar el color. Y a mí no me gusta, por eso no lo utilizo en ese tipo de preparaciones donde va combinado con los tensiactivos. Así que yo prefiero utilizar únicamente el agua de rosas o el polvo de rosas directamente con agua en el rostro. Y bueno, se dice que es una planta que lo que os comentaba antes simboliza el amor, la pasión y que aporta confianza en uno mismo o una misma. Pero bueno, ya sabéis que os recomiendo muchísimo la gran enciclopedia de las plantas, que yo la compré en Amazon hace muchos años cuando estudié naturopatía. Las veces que lo he mirado estaba agotada y las veces que no estaba agotada estaba a un precio intocable. Así que si tenéis oportunidad de encontrarlo por algún sitio, pues esto es todo. Con este ramillete chiquinino me quiero despedir de vosotras. Espero que os haya gustado. Era, bueno, pues una idea diferente. Quería compartir con vosotras las plantitas que había recogido ayer, en el día de ayer únicamente. Como veis no son muchas. Después os voy a enseñar un par de imágenes de los oleatos que tengo ahora mismo de hipérico. Si os ha gustado este tipo de vídeo, os animo a que me dejéis una manita, que lo compartáis con todos aquellos que consideréis que les puede llegar a resultar útil o por lo menos interesante. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal porque así yo sé que interesa lo que hago, que la comunidad va creciendo y que esto merece la pena, chicas. Un besazo muy grande y nos vemos pronto por el canal, ¿vale? ¡Chao! Mirad guapas, aquí está el romero, el helicriso, como os comentaba, he cogido poquita cantidad. Aquí justo tengo el oleato de hipérico, que se los enseño un botecito. Un bote porque el otro lo tengo con etiqueta. Como veis ya está cogiendo un poquito de coloración, de tono. ¿Qué enfocas en el fondo? ¿Por qué? No sé si a pesar del tema del aro, sí, así se ve. ¿Veis que el aceite ya está cogiendo un poquito de color? Pues eso. Aquí tenemos el hipérico, son las flores amarillas que veis aquí, así. No se aprecia muy bien, pero bueno. Ya estáis viendo, este es el oleato. ¿Veis que queda esto? Aquí arriba queda una parte que no está cubierta por el aceite, que bueno, pues si se le dan unos golpecitos, acaba bajando y se cubre todo, ¿vale? Es importante que esté bien cubierto este oleato. Os quiero comentar que las rosas las tengo inicialmente así en la bandeja para que se quen, las dejo secar en un lugar oscuro, protegido de la luz. A tardar a enfocar, ¿eh? Y luego durante un tiempo las almaceno aquí, en una caja de cartón. Las dejo en esta carjita un tiempo para que si les queda algún tipo de humedad, la acaben soltando. ¡Ole, que se enfocó, que alegría! Les pongo la tapa, eso sí, a la caja siempre, ¿vale? Porque el cartón, bueno, deja que respire, ¿vale? Sospeta lo que rosa. Porque mucha gente lo que hace es que las mete directamente en bolsas y si les queda cualquier resquicio de humedad, se acaban echando a perder. Y es una verdadera pena, porque les sale moho y se pone feita. Pues todo esto son rosas de mi casa de este año. Es verdad que otros años las rosas han quedado muchísimo más rojas. Se han visto más bonitas, ahora se ven como más oscuras. No sé si es que mi rosal ha envejecido o no sé exactamente. Pero bueno, aquí ya lo estáis viendo. Aquí tenemos la santolina. Se me ha caído alguna florecita. Ya lo estáis viendo. Tenemos nuestra santolina, nuestro helicriso y un poquito de romero. Y ya está, esta es la mesa donde yo he estado grabando ahora. Las rosas, las chuletas, el micro. Las rosas que están secando. Mi fondo y mi sofá de reina, que es una estantería. Y ahí me siento yo, ¿vale? Aquí lo he dicho. Enfócate. Mi romero y mi santolina. Y con esta imagen tan bonita, os dejo por hoy. Chao. Chao. Gracias.